hola amigas, hola amigas, que vamos a hacer? un licuado, vamos a hacer un licuado de fibra para el estreñimiento, pero bien rico vamos a sacar el teléfono vamos a traer la licuadora para acá de plátano, luego de plátano con avena, pero la avena, la quaker, la que está bien finita, bien picadita para que no batalle y a ver si lo pone aquí bien en el paladero, que no me alcanza bien el, el este cofío no, 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 ya, ya la puse no, 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 no Ay, no puede ser. ¿Algo quieres que vaya? ¿Acaso es que antes de comer? Si, me interesa supongo. No, abuelito licuado, le mató. Para hacer el nacho. Más cargado para la fibra, ¿verdad? Pásamela, le chequé. Pásamela. ¿No? Háchate un baile. ¿Aquí? ¿Lo encargamos? ¿Este qué? ¿Este qué se cree? Miramos con su cabello rojo, qué se cree. Tiene una vieja. Bueno. Vamos a hacer el licuado. Aunque quita leche, porque acabó la leche, no estamos a comprarlo. Miren, le pueden hacer una avena de esta de la cuica. Está bien molida. Y así ayuda al similio. Y no sabe feo. Vea que no sabe feo. Lo voy a echar un poquito. Un poquito pues nos faltó la... No sé ver a nuestra amiguita, porque no voy a echar feo. ¿O te acuerdas a Diego? No. No es como que... No es cierto. No es como que se acuerda. Lo voy a echar un poquito de azúcar, no mucho azúcar. Un poquito de azúcar... Un poquito de azúcar y... Un poquito de azúcar. Un poquito de azúcar. ahora podemos tantillar tantito quick para que sepa mas rico ay no se caerá, me quita el bote tantito no mejora tantito quick y asi le pueden dar fibra a los niños que no quieren comer avena para que no se les estriñe lo disfrazan, le echan la leche y así se lo toman los niños que no se dan cuenta que estan comiendo fibra porque a los niños no les gusta que les digan que les van a dar avena para que no se les guste para que no se les guste listo le faltó ah le faltó a molerse a no hacer plátano a molerlo bien le faltó a molerse a no hacer plátano le faltó a molerse a no hacer plátano ¿y si? les digo y asi van quemar al licuador yo no lo coloco bien y asi les digo este para el estreñimiento lo llamamos ¿verde ella? a los niños que se estriñen mucho y que no les gusta esta bien rico le echan de este tantito no mucho porque le quité el suyo si es de noche y en la leche ayer en la licuadora le echan unas dos cucharadas o tres de estas hasta cuatro de esas chiquitas pero es la avena la que esta bien molida además que a mi me quedo bien espeso porque me faltó leche a los pacientes hasta un huevo le echaban si los muchachos no toman esto de almorzar puede ser en la mañana y hasta un huevo le avientas para que agarres proteína y van a ir al baño y van bien suavecito que ya no te gusto o que bueno ahora cuéntame algo y van a ir de nuevo por el barrio y de nuevo por el barrio es sabroso yo deje la tortilla y la soda porque me salió el colesterol alto un poquito este se me esta bajando un poquito el cachete lo digo nomas porque me salió el colesterol si no pues nada me gusta hacer riesgo por eso pues todo se me entoja no quiere venir va a dar una ensaladita de atún ahorita de verdad que estaría bien no hay atún me voy a traer aquí enfrente en la tienda no hay mayonesa bueno para que le den a sus niños parece que ahí viene Diego soy alguien que se aproxima Diego está abierto ves bien ah vamos a ir al mandado hola vamos a ir al mandado están nos hablando Diego para que fueras a traer atún mejor voy al super y traigo voy a ir con ella o quieres ir tú también los invito a todos bueno ahorita nos vemos vamos a ir al esmar dale like 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 tiene mi nieto bye bye